La pator, no nomás para los niños, para todos. Estamos viviendo una situación muy crítica. ¿Qué nos pueden platicar aquí en las calles del Cuesillo? ¿Cómo son para las mujeres el estar aquí en estas calles? ¿Qué nos podrían platicar? Pues es como todo, hay gente de todo tipo que encuentra de todo. Pero bueno, mi punto sería que no nada más las mujeres se ven afectadas, no todos los hombres son iguales. Así como piden para las mujeres protección, yo diría que esto sería para todo el mundo. Cada quien nos falta de valores en ocasión. Eso es lo que es mi punto. ¿Y usted, señora, qué opina sobre este paro que están generando a nivel nacional? Está bien, que nos apoyen en el cuerpo. Esta tanta mujer, yo la tanto mismo. Que nos sigan apoyando. ¿Usted está aquí enfrente de la escuela? ¿Ahora notó alguna actividad diferente que no vinieran niñas? ¿Qué observó en la mañana? No hay niñas, no hay hombres. ¿Algún miembro de su familia le avisó de este paro que iba a haber? No, no nomás la familia, sino que yo estuve escuchando. En toda la colonia. En toda la colonia. Pero así como dice mi temadita, ponemos más a unos perros. A los hombres. A todos, ¿verdad? No sé si hubiera alguna otra cosa que quisieras aquí agregar para complementar sobre este día, ¿verdad? ¿Qué hacen las mujeres, por ejemplo, que quizá no tienen a la mejor ahorita un trabajo, pero que quisieran sumarse? ¿Qué les dirías? ¿Cómo se considera una mujer en ese punto de vista? ¿Cómo se considera una mujer en ese punto de vista? ¿Qué opinión tiene sobre este paro que se realizó a nivel nacional y que varias mujeres se hunden y varias como ustedes están aquí trabajando? No, pues yo digo que está bien que hayan hecho eso porque tanta violencia que se está viendo, ¿verdad? Y pienso yo que está bien, nada más que nos pusimos siempre a trabajar aquí. ¿Cómo vieron ustedes la clientela el día de hoy? ¿Hubo algún cambio ustedes que aquí lo vieron? Pues no, mucha, mucha gente no, porque muchas no salieron, no salieron. ¿Había clientes que venían con sus hijas, acompañadas, algo que no fuera común verlo en otros días y hoy sí aprovechando esta falta de persona? Pues sí, como que no hubo mucha gente de verdad señora, no hubo mucha gente, yo creo que por lo mismo de que no salieron, no. ¿Y cómo ve usted esta lucha que están haciendo las mujeres por todo lo que pasa? ¿Cómo cree que se la ven las mujeres actualmente bajo esto que ellas solicitan? Yo creo que está bien lo que te utilizo.